El negro, el negro, perra su mazorca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo El Borre de la Cota como siempre saludándole Oiga, ¿qué cosas pasan en la vida? Fíjese que el otro día llegué a mi casa A su pinche madre ¿Dónde voy encontrando a mi vieja? A su pinche madre Con un cabrón en la cama A la madre le estaban dando pero sabroso Hasta se me antojó A su pinche madre que me encabrono Digo, ay tu pendeja, hija de tu pinche madre Eres una desgraciada Mancornadora Y tú eres un hijo de tu reputa madre Y le digo, y cuando les estoy hablando Dejen de coger cabrones El negro, el negro, perra su mazorca 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 Y tú tienes los dientos grandes Pero cuando jesle se ríe Siempre pela su mazorca ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre pela su mazorca ¡Ay, ay, ay! Siempre pela su mazorca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!